Un total de 16.521 personas perdieron su trabajo a través de un expediente de regulación de empleo, EVE, entre enero y agosto, lo que representa un 38,1% menos que en el mismo periodo de 2014, según datos publicados este sábado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En conjunto, la cifra total de afectados por EVE en estos ocho meses ascende a 68.739 personas, lo que representa un 39% menos que en el mismo periodo del pasado año. De esta cifra, aparte de los 16.521 que perdieron su puesto de trabajo, 41.993 fueron suspendidos de empleo de forma temporal, un 32,8% menos, y 10.225 vieron reducida su jornada, un 56,6% menos. El total de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo en estos meses ascendió a 4.165, lo que supone 3.496 menos que en los mismos meses de 2014, es decir, un 48,6% menos. Por último, el número de expedientes registrados fue de 5.168, lo que supone una reducción del 47,9%.